Amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy por fin ha llegado el día en que me he decidido a subir un video de Minecraft. ¿Por qué me tardé tanto en subirlo? Porque me he dado cuenta que hacer los videos de este tipo de juegos, como The Sandbox, Terraria, y seguramente los que estén por venir, como Hytale, pues me van a costar mucho trabajo hacerlos. Primero porque mi computadora no es lo mejor. Segundo porque no soy muy bueno con la edición, además mi sistema de audio tampoco es muy bueno. Entonces ahorita me está costando trabajo, quizá en un futuro mejor en los videos, pero por ahora son así. Y estaba teniendo problemas con ello además porque, pues ya sabes, uno no se siente como que es el mejor. Ves a otros youtubers, a investigar, dices como, ay wey, si ellos son bien buenos, ay mis construcciones apestan. Hubo otros que hacen así como los speedruns y uno así como, chale. Yo me tardo como, ¿qué? 4 o 6 horas en querer ir a buscar diamantes de forma seria. Pero creo que ese es mi estilo. En lugar de estarme comparando, pues ya soy así. Yo soy muy muy lento para jugar. Me gusta jugar estos como despacito. Tampoco como que me encanta mucho eso de ir a explorar cuál es el lugar más adecuado para construir. No, me gusta construir justo donde apareció el personaje. Y creo que en este video, pues me gustó mucho el lugar en donde aparecí. Entonces pues, tampoco voy a estar ahí, hasta que tengo un montón de recursos ya voy a empezar a construir. No, pues vamos haciendo lo que puede. Entonces, bueno, este mundo se llama orgánica. ¿Por qué le puse así? Porque quería como sacarle provecho a... No sacarle provecho, más bien encontrar la forma de que el juego se llueve lo más dinámico y orgánico posible. Yo estudié artes visuales. Entonces, para mí incluso estos juegos son como... Pues me causaban mucho conflicto. O sea, construir una casita bonita, pero ¿para qué querría yo hacer eso? Mejor la pinto, la dibujo, lo que sea. O sea, para mí es más fácil, más rápido. Entonces estaba como en ese conflicto. Hasta que recientemente me di cuenta como de... Pues, a ver, no. Este juego es otro tipo de herramienta. Para mí como artista, esto es más como un tipo performance. Porque tú haces tu construcción y no es como que la estás viendo de forma estática como una pintura. Sino que tu personaje se mueve y rodea las construcciones, etc. Entonces se vuelve algo como performático. También es una instalación porque a fin de cuentas se relaciona con el entorno. Pero, además de todo, yo quise exprimirle las cualidades al juego. O sea, sacarle todo el jugo. ¿Qué propiedades, qué elementos tiene que yo puedo aprovechar? ¿No? Aparte de que es un juego y me divierto jugando. O sea, a mí me causa un poco de conflicto tener los bloques y que flotan. Y que no hagan construcciones que flotan. Eso es una cuestión que he visto mucho en común con todos los youtubers. Que hacen esto de Minecraft. Como que se casan. Que no es que está mal. No está mal. Pero se casa como con ese estilo. Esa idea de que hay que hacer como cosas realistas. Cosas como construcciones. O al menos los que yo he visto. Son muy así de las casitas. Y vamos a basarnos en cosas que existen. Ahora me voy a hacer una casa nórdica. Ahora me voy a hacer una casa con estilo egipcio. Ahora me voy a hacer como que se basan. Bueno, cada quien en su busto, ¿no? Pero como que no iba conmigo. A eso me re... A eso es a lo que voy a decir. No iba conmigo. Para mí es como... A mí me gusta más como lo fantástico. Me gustan los juegos con atmósfera. Y también eso me causa un poco de conflicto en este juego. Como que no tiene mucha atmósfera. Entonces yo sí juego con mods y con paquetes de textura. Y este paquete de textura que estoy usando me gustó mucho. Les pongo el link en la descripción. Se llama Litos. Está hermoso, hermoso. Y me parece que incluso la edición de color que le hizo a la piedra queda perfecta. Porque tiene unos tonitos ahí de café. Que justo es lo que yo sentí que le hace falta como la piedra. Porque la piedra en bruto en sí misma no es tan gris. Tiene rastros cafés. Entonces me gustó mucho como logró esta persona. Un paquete de texturas. Y también estamos usando otro paquete de texturas. Que bueno, afecta un poco el sonido. Y los mods que estoy usando ahorita. En aras de poder usar un paquete de texturas. Pues son mínimos. Como para facilitar un poquito algunas cuestiones del juego. En relación a... Por ejemplo los pinches creepers. Me chocan los creepers. Entonces hace que el daño que hagan sea el mínimo. O nulo. También obviamente Optifine. Cosas para mejorar el rendimiento. Just enough items. Que obviamente si estoy usando nada más Minecraft Vanilla. No va a haber recetas extra. Pues como que no tiene mucho sentido. Pero no sé. Como que sí quería tenerlo. Por si de repente quieres construir algo. Y dices como a ver. Pero ¿cómo desbloqueo esa receta? Entonces bueno. Más o menos ¿no? ¿Qué otros mods estoy usando? Unos de... Para que parezcan más por ejemplo. Más aldeanos zombies. Más ovejas de colores. Y así. Y también otro que estamos usando es... ¿Cómo se llama? Repurposed Structures. Que mejora un poquito la... Más bien agrega variantes. A las construcciones que aparecen de Vanilla. Como más calabozos. Entonces ¿de qué va? Esta construcción. Este mundo. El lore es como lo primero que se me ha ocurrido. La naturaleza está viva. Viva en el sentido de que es más mágica. Entonces la vegetación. Los árboles. Flotan. Y me puse a pensar muy detenidamente. A ver. Si un árbol flota. Levita. No necesita raíces. Porque las raíces van en la tierra. Pero si no va anclado a la tierra. No tendría sentido que tuviera raíces. Entonces los árboles que se me ocurrieron. Fueron como. Digamos como tronco más grueso. Imaginen como algo. Una planta que flota. Definitivamente tiene que ser algo abultado. Y a la vez. Para captar energía. Del sol. Pues tendría. Más ramas. Por todos lados. Entonces en lugar de raíces. Tiene ramas abajo. Y tiene ramas arriba. Y a la vez. Son como medio independientes. Estas. Ramas. Del cuerpo. Principal. Algo así. Y otra cosa que también hay en este mundo. Es como. La tierra está agrietada. Me gustó mucho. Este tipo de construcciones. Como agrietadas. Como la tierra. Con muchas fisuras. ¿No? De cuenta. Se llama Minecraft. También va a ser como. Fácil que llegues a acceder a las minas. Entonces. Como que soy. Soy decente. Haciendo ese. Me considero bueno. En eso. En hacer como caminos. Y. Y paredes estrechas. Y ese tipo de cosas. Y. Bueno. Y las casas. Tienen. Están construidas. Con un cristal mágico. Este cristal mágico. A lo mejor. Mantiene. Las cosas. Pegadas a la tierra. Entonces. Si quieres construir. Una casa de madera. Tienes que agregarle. Estos cristales. Para que no. No flote. Algo así. ¿No? Entonces. Pues más o menos. Por ahí vamos a ir. Ir construyendo. Bueno. Primero hice. Un árbol. Nada más. Con. Ramas. Flotantes. Pero lo hice. Como. No, no, no. A ver. Quiero hacer eso. Que estaba pensando. Que fuera más bien. Una entidad completa. Que flota. Entonces. Sí que va a tener. Fragmentos de tierra. Pegados a él. Porque. Pues de ahí. Como que sacan nutrientes. Pero pues. Igual la tierra está como dispersada. En todo el cuerpo. De este. De esta cosa. Y. Pues cuando son. Suficientemente grandes. Se desprenden de la tierra. Y. Y flotan. Entonces bueno. Pues de ahí vamos a ir. Haciendo estos videos. Voy a ir subiendo. Como mi progreso. Con. Con este tipo de construcciones. No me voy a enfocar. Tanto como en. Pues en eso. De que vas a explorar. Las minas. Como que no se me da. Esa parte. Más bien como. O a lo mejor si poner fragmentos. De lo que voy haciendo. Recortes mientras vamos hablando. Aunque. Bueno. Este seguramente es el video en el que más hablaré. Por la explicación. Pero bueno. Pues a ver. Cuéntenme. Que les parece. Les gusta este tipo de construcciones. Les inspira. ¿No? Como. Bueno. Que si podemos tener cosas que le evitan. Claro que obviamente también hay gente que pone. Cosas como muy steampunk. Y obviamente eso. Eso. Pues como que flota. Pero yo quería irme como por un lado más. Más mágico. Más fantástico. Algo. Algo nuevo. Para mí. O que me acomodara. Yo también siento como artista. Que. Como podría sacar el provecho a esto. Entonces bueno. Por ahí vamos a ir yendo. Si les gustó. Pues ahí nos veremos en el siguiente episodio. Pásenla chido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pásenla chido.